Sí, este es el apobo. No, no, no comprenden esto. Vamos al cuchillo. ¿Y vamos para abajo? No, pero ya vamos. Eso. Vamos a bajar para abajo. Miren, miren, miren. Ahí están las preciosuras. ¡Muy bien! Tira el besito, pues. ¡Salud! Se conquistó papi. No, Kamal hizo un buen paro a papi, ya vi. Ni el diablo logró. Así nunca había estado yo. O sea, nunca había estado yo. Ni yo. Ni yo. Cuando uno no conoce un lugar, se admira cuando uno entra a estos lugares. La verdad, sí. Porque yo nada más había pasado por aquellos lugares. Ni sabía que existía todo eso. Recta para el Perón, nada más. Pero qué hermoso. Sí. Que aquí, si vos ves el agua, esa agua natural que viene de arriba, desde la montaña. Sí, sí, sí. Pero si vas allá para San Salvador, aguas negras. Desechos de la gente. Aquí es lo muy natural. Sí. Pero qué chica. Esperadita. Pero sí está escondido. Lástima que las calles están en mal estado. Si las calles estuvieran empedradas y todo. Es cuando mi hijo, porque como aquí, yo no la dejé. Mira, mira, mira. El sapo, el sapo, el sapo. ¿Y qué? Ay, por poquito. No agarran las llantas. Es que no las baja. Y que las llantas de él son rúquidas. Y las cambió. Es una bajada. Es una bajada. Pues se peligra. Míralo, míralo. Se puede barrer. Es una bajada. Es una bajada. No, es que sí se deslizó. Es que no va a perder una gran caja. Otra, otra. Otra parada. Súbala más, súbala. Otra parada. Uy, 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 uy. Uy. Cada vez me duele más bajarme ahí Podemos pasar ¿Qué es? ¿Mandarina? Limón ¿Quiero ver? Sí, es mandarina Es mandarina No hay nadie No, no hay nadie ¿Nadie? No Ok, no hay nadie Vámonos Cuidado, gordo Tú, cuidado, gordo Yo con el sapo no resentida Nada me dijo hace rato Andábamos caminando Es una bajada bien fea Ah, pues no, caminemos No, es que es para ver si pasa Yo le empujo después Caminé Yo voy a caminar Solo una hay cama Solo una Ah, vaya Yo voy caminando Pues sí Yo quiero conocer la escultura caminando Pues sí, mejor caminar Eso, eso Que nos vayamos a dar un buen somatón Otra cosa Pero Ya bajamos lo difícil Ay, sí Sí, estamos en los planos Sí, la verdad que sí Esta agua es la rica, ves La heladita Divina, divina Esta agua Igual a Nano Te escuché ahorita, John ¿Cómo? Así como habla Nano ¿Cómo habla Nano? Así como hablaste Fíjate que Yo sé que me parezco a Nano Yo digo que yo no me parezco a Nano No, no, no Pero a veces la gente me ha confundido con Nano Ah Sí Una vez una vez Me ha confundido con Nano ¿Y te besó? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? No, no, no 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 Andas enojado Yo, ¿por qué? Con la cucha No, no Ella es la que no No, no Ellos como que yo tenía Por papa No No ¿Cómo decir bruto? ¿Puedo decir sí? Sí No Este es Rosario ¿De Marranco? ¿Cuál es? Sí están Sí, Marranco, Marranco Sí hay Marranco, Johnny Sí están Sí están ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Marranco 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 mejor tarde una vez me dijeron a mi esto porque buenas so vos buenos dias ah pues no te mintieron porque buenos y tardes llega siempre tardes buenos dias no se puede porque buenos dias te mintieron no me mintieron porque me mintieron otra cosa no porque eso no lo puedo decir aqui porque buenas son las y el resto no muevecito son las buenas son las ganas que traigo de comer buenas son las ganas que han de comer este dia tengo hambre de verdad tengo hambre mandarina fue a robar alla buenas 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 tardes buenas tardes aqui la venimos a visitarse tarde se puede? ah ok no tengo miedo no vamos a hacer nada esta asusta la niña por una de 8 años por escuva ajajajaja cual es su nombre? merari 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 venga no lo vamos a robar venga no queremos meternos no queremos meternos solo estaba haciendo ejercicio es buenisimo cuantos hijos tienes? 5 hijos 2, 4 le falta uno mire ve yo es de futuro llamo tambien tener 5 porque es bueno don joni es bueno mira hoy ya no se sabe como a tener 10 entonces este merari y usted vive con su pareja y el de que trabaja? del campo el campo todos los días o de vez en cuando? cuando hay? mi gana cuánto usted? poquito 7 al día 7 al día y les alcanza para la familia? no les alcanza pero en un modo está caro todo que edad tiene usted? está bien joven 27 27 de cuantos años tuvo su primer hijo? ah me tardé no y mejor ella fue la primera no eso es lo bueno ser una madre joven hacer la cuenta para más 27 es que ahorita le falta uno porque no tiene una de 12 años pero ella tiene como 11 o 10 por ahí 10 pero eso está bueno ser una madre así joven nunca es tarde Messi jajaja no era tu amigo Messi no era tu amigo no era tu amigo con el otro amigo pues jajaja jajaja y la niña Magana no está? o niño eh? eh? ah no está que si le falta uno ya me confundí que ella era la primera no le falta uno aquí hay solo 4 si va entonces este Merari verdad? Merari fíjese que le mandan a regalar algo no sé si usted lo va a aceptar o no si lo aceptamos un chucha aguacatea lo encontramos ahí en la calle no le gusta la comida en la calle ajajaja que le cuide la noche aquí está allí me amarran el pueblo de coco mire le voy a cuidar de esa no le de comida a él no le gusta que le de comida no le gusta la comida en la calle no le gusta la comida en la calle prefiero que coman los niños los niños no de verdad me acepta? de verdad? si hoy si no puedo entrar porque ella me permitió el lazo traigan aquí la madrenica la iglesia la mercada la gloria si ok Ana poliglesia vale entonces Merari le mandan a regalar esto mire venga para acá pues acérqueme acérqueme aquí le mandan a regalar esto para una niña esto para otra niña esto otro para otra niña y esto otro para otro niño 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 ah entonces esto para el niño son 100 dólares muchas gracias y para las niñas también aparte para que agarren 5 dólares cada uno de ustedes tres más las niñitas para ustedes y la otra que falta también 5 y 5 y 5 falta una 3, 4, 6 no está ah pues eso aparte toca ah si si ya no diga del rey ah y esto es para su hermanita que no está mire ahí le da para el juguito y el pancito ya no ya no falta yo bueno entonces Merari si gusta agradecer a las personas que le mandan a regalar esta bendición de parte mía que Dios le bendiga y muchas gracias porque de verdad me da pena decirlo pero no tenemos ni siquiera una cosa no 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 que no que no 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 por eso Evo dejate meterte abusivo muchas veces a la lora gracias a todos gracias a usted ¿ustedes no quieren decir gracias? gracias gracias estaba viendo estaba el billete vale entonces así quiero tener el pelo yo mire a don Johnny me deja así quiero tener un bebé así como él el de él es lindo el tuyo no el chirizo bueno un gusto me dar y que la pase bien ahí me saluda a su esposo